Así es, el nuevo operador, o mejor dicho, los nuevos operadores que tendremos en Rainbow Siege en esta temporada Si queréis ver el tráiler, amigo, sigue viendo Mi nombre es Chabalense Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos el tráiler de la nueva operadora llamada Como de momento, no sé si dicen el nombre en este tráiler, ¿vale? Porque esto lo estoy grabando horas antes de que esto se haga oficial como tal No sé si dicen el nombre, ¿vale? Pero bueno, a Pirori tendríamos por aquí a Kurigalanos, ¿vale? Ya que esta sería la operadora, porque si nos ponemos a ver imágenes de cómo era Kurigalanos el tiempo que ha pasado y tal Encaja perfectamente con ella, ¿vale? Una operadora griega que hace, literalmente hace años, ya estuvo en Rainbow Siege Aunque solamente ayudando a gente de Rainbow Siege Como por ejemplo hizo que Glaz o inventó esa mira térmica de Glaz que hacía que este pudiera ver a través del humo Eso fue gracias a Kurigalanos Pero bueno, hoy le toca el turno a ella Y sí, como veis, está en silla de ruedas Vamos a ver el tráiler que dura apenas unos 20 segundos Vamos a ver el tráiler de principio a fin sin comentar absolutamente nada Y luego le iremos parando Es decir, ya agradecería, por supuesto, un like arriba Un pedazo de like Ojalá lleguemos a un ratito de 1500 likes Así que por favor, like arriba Suscríbanse Y ahora sí que sí Vamos con Kurigalanos Y por cierto, si he dicho que no iba a decir el nombre y luego he dicho Kurigalanos Es porque realmente no se llama Kurigalanos O al menos no se va a llamar Kurigalanos el personaje No hay gente, por cierto Van a revelar todo esto, todo lo que hace exactamente, absolutamente todo lo que viene en la nueva temporada El día 25, ¿vale? El domingo día 25 a las 6 de la tarde Estaré yo en directo con Drops de Remus y Siege Y veremos todo esto porque lo anunciarán en ese momento Además ahí me imagino que dirán la fecha de la nueva temporada Aunque desde aquí os lo digo Ellos oficialmente no me han dicho nada Pero desde filtraciones de hace un mes, mes y pico O dos meses Se sabe que es el 16 de septiembre ¿Será real esa fecha? Lo descubriremos el domingo, ¿vale? Que será cuando lo digan oficialmente Vale, como veis Perfecto, los subtítulos los he tenido que poner yo Porque me lo han pasado sin subtítulos Así que bueno, dice Yo era un asesino de Apex alimentado por instinto y adrenalina Esto de Apex me imagino que es un asesino Apex Digamos que el asesino Apex es como el gran asesino ¿Vale? Digamos que en la cadena alimenticia El asesino Apex sería como el top ¿Vale? Digamos como la máquina de matar suprema Dice Yo era un asesino Apex alimentado por instinto y adrenalina Aquí vemos como estáis viendo ese Dragunov Que ya vimos en esa imagen que nos mostraron Que todo el mundo decía que iba a tener este operador Un rifle de francotirador en defensa Tal y cual Por cierto, eso, ¿vale? Es un personaje en defensa Y ahora veremos Pues sí, ahora veremos justamente eso ¿Vale? Pero bueno, ya hay que decir que se han filtrado muchas cositas Tengo que decir que ya he probado yo todo esto Y no voy a decir exactamente lo que hace Pero bueno, vamos a estar viendo Y dando teorías, ¿vale? De esas cositas Aquí tenemos a Kure Galanos Que sería Kure Galanos ¿Vale? Que bueno, se diría como Kure Galanos como tal Era una operadora que estuvo en Rainbow's Siege O al menos Bueno, sí, está dentro de la organización de Rainbow Pero nunca estuvo en Rainbow's Siege Como ya he dicho, sí que estuvo ayudando a operadores de Rainbow Como Glass a perfeccionar sus artes Como, pues eso Haciendo poder ver a través de los humos y tal Ella era una francotiradora muy, muy buena ¿Vale? Su padre le enseñó muchísimas cosas sobre ello Y ella se convirtió en una asesina increíble Aunque los tiempos cambian Y yo también Claro, porque aquí de momento no sabemos Y cuando digo no sabemos es no sabéis Yo ya sé por qué está así La verdad, en silla de ruedas Pero bueno Como veis está en silla de ruedas Que por cierto, es una silla de ruedas bastante tecnológica Como estoy viendo, la verdad Dice, aunque los tiempos cambian Haciendo referencia a eso Que en sus tiempos mozos Era una muy buena francotiradora Y realmente era una máquina suprema de matar Los tiempos cambian Pero ella también ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos aquí De primeras A un autómata Un cibor Un robot Como queráis llamarlo Es que tiene un nombre Pero no sé si podría decirlo como tal Es decir, tiene un nombre Llamarse como tal Y aquí tenemos a otro Y si os dais cuenta Ella los controla ¿Vale? Uff Ahora soy el doble de peligrosa Sería más bien la traducción La imagen es brutal La verdad gente Tenemos aquí a Gurigalanos Gurigalanos Operadora grieca Como ya sabíamos desde hace un tiempo Gracias a los rumores Que prácticamente los rumores Están dados desde hace Casi, no sé Seis meses Tenemos a Dos operadores Aunque bueno Realmente tenemos a Una operadora Pero que controla Dos operadores Como estamos viendo ¿Vale? Esto ya lo podemos ver Gracias a los Mini Teaser Que nos han ido mostrando A toda la información Que hemos ido teniendo De parte de ellos Ya que como viste En ese pequeño Trailer gameplay Jakal trackeaba A uno de ellos Estaba a 40 metros De repente Uno de ellos Como estáis viendo Justamente por aquí ¿Vale? Uno de ellos Lo que hace es que se Transforma ¿Vale? O sea, pasa De estar en modo seguro Que es este escudo A modo combate ¿Vale? Y de repente aparece Todo lo que nos quedamos De trackear a una persona A 40 metros A de repente estar a 2 metros Y te mata el tío al cuchillo ¿Vale? Eso es una locura Como veis Una pregunta que hice ayer es ¿Vale? Vimos que en esa imagen Uno tenía un fusil de asalto Y otro tenía una pistola Que bueno Creo que no era una P226 Sino una P229 La verdad Así viendo los comentarios y eso Vimos que lo he hecho Una tenía el fusil Otra una pistola Pero aquí tenemos O vemos que ambos tienen ambas cosas ¿Esto qué va a significar? Que esto es una locura La verdad Teorías que se me ocurren Para no desvelar cosas y tal Muchas teorías ¿Vale? Me imagino que no podremos utilizar A los dos a la vez ¿Vale? Para empezar Porque uno Aunque el operador sea Kurigala No sé Si aunque el operador sea Esta defensora Me imagino que la defensora No estará dentro del mapa No estará No será un personaje como tal Es decir Vosotros imagináis En un mapa A alguien en silla de ruedas Con todo lo de bordillos que hay Con todas las rampas que hay Escaleras Es imposible gente O sea Es imposible Bueno de hecho rampas no hay Prácticamente ninguna Son todas escaleras Es imposible ¿Vale? O sea Creo que lo podemos ir descartando Que una operadora En silla de ruedas Este dentro físicamente Del juego ¿Vale? Me refiero Dentro de un mapa Es imposible ¿Vale? Además Dudo enormemente Que con los problemas Que hay de texturas De hitbox Y de cosas de los mapas Les haya dado tiempo A pulir ciertas zonas De los mapas Para que quepa por ahí Una silla de ruedas Para que no tengan Ningún tipo de bug Como por ejemplo Tenemos muchas veces En los drones ¿Vale? Que mismamente con los drones Hay sitios en los que Por la carísima Se queda pillado O no nos deja saltar No sé qué Bueno también te digo Que dudo O dudaba Que pudiéramos saltar Con Kurigala ¿No? La verdad Por lo que sea Me sonaba rarete Así que bueno Podemos ir descartando Que ella iba a ser Un personaje jugable Podemos descartar Desde aquí ¿Vale? Más que nada Porque dentro del juego Hemos visto como estaba Este y este ¿Vale? Me parece muy guapo Porque lo comenté El día de ayer Que son distintos Uno es así como Amarillo, dorado Y otro es como más Azul, oscuro ¿Vale? Uno tiene como Esa antena hacia arriba También tiene por aquí Estas sombreras Que el otro no tiene Eh Tienen Digamos son diferentes Como estáis viendo La verdad Pero bueno Amigos ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Este va a ser el nuevo operador Que a su vez va a ser Bueno, van a ser dos Y las dudas que nos saltan son Vale, vamos a tener dos vidas Es decir Si matan a uno Vamos a poder utilizar al otro Es una vida compartida Es decir Que cuando estemos utilizando a uno Si matan al otro Podremos seguir jugando Pero si yo estoy jugando con uno Y me matan Se acaba Aunque el otro esté vivo O sea Hay muchísimas dudas Que obviamente nos van a meter ahora En la cabeza Y es más que normal Otra cosa La munición se comparte Cada uno tiene su munición Es decir Tengo 100 balas con el amarillo Si gasto 50 Con el azul tendré Solo 50 O cada uno tiene su munición Como tal Lo más lógico sería Que cada uno tiene su munición ¿Vale? Ahora bien Imaginaos que tienen C4 Si uno tiene un C4 El otro va a tener otro C4 Si uno tiene dos granadas de impacto El otro va a tener otras dos granadas de impacto Es decir Vamos a tener cuatro granadas En lugar de dos como tal Vamos a tener dos C4 Por operador en lugar de uno Vamos a tener cuatro alarmas En lugar de dos Vamos a tener Me refiero Sabéis a lo que me refiero ¿Verdad? Es decir La munición y todo eso será compartida Dispositivos serán compartidos Cada uno tendrá Todo como tal ¡Ay! Demasiadas dudas Que por supuesto Podremos desvelar el domingo como tal Gente No sé qué más puedo decir sin decir La verdad Es decir No sé qué más puedo intentar Desvelar sin desvelar En ese aspecto Tengo que decir que Yo personalmente me esperaba que Que la operadora fuera Kuri Galanos Pero que fuera un personaje jugable Es decir También te digo Si ya sabíamos desde hace unos meses Que iba a ser defensora Por lo dicho La lógica de R6 ¿Vale? Si ya hemos tenido un atacante Que ha sido Teimos Luego hemos tenido dos personajes Que han sido atacante y defensor Ahora tocaba 100% un defensor ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que la puerta de entrada Tenemos un atacante por cojones ¿Quién es ese atacante? Blackbeard rewolkeado ¿Vale? Es la lógica Si vamos a tener un defensor Una defensora en este caso Joder Ella es un personaje Ella siempre ha sido como tal O sea Cacterizado por ser Una francotiradora de élite Un francotirador en defensa Me diréis No es que mira por ejemplo El Daruni No considero el Daruni Un francotirador como tal ¿Vale? No es que ahí tienes el de Tuvarado No considero a Tuvarado Un francotirador como tal ¿Vale? Para mí un francotirador Es lo que tiene Glass Y lo que tiene Kali Para mí esos son francotiradores Lo demás son rifles de precisión La verdad O fusiles Como queráis llamarlo ¿Vale? Pero para mí francotiradores Son como ya he dicho El de Kali y el de Glass Yo no veía un arma Como el de Kali en defensa La verdad Aunque fuera en este caso Un Dragunov Que es un rifle como tal De semi-automático Muy rápido Mucha cadencia Yo no lo veía La verdad Así que cuando vi esto Dije Hostias ¿Vale? Me han sorprendido ¿Vale? Eso de todas las temporadas De ¡Uy! Se quedan sin ideas Creo que absolutamente nadie Va a decir ahora mismo Que se quedan sin ideas Porque esto es algo Totalmente renovado O sea es algo totalmente Nuevo Novedoso Es decir No tenemos nada parecido Actualmente en juego Me refiero con robot ¿Vale? O con cibro Con autómatas Como queréis llamarlo Que sí que a lo mejor Se puede parecer a una IANA Ya pero es que Tú con IANA No puedes disparar O sea al final IANA es como si fuera Un holograma Bueno de hecho Sí es un holograma ¿Vale? Es un prácticamente Un drone que no puede Disparar ni hacer nada Aquí tened en cuenta Que sí que podemos hacerlo Por lo que ya hemos visto ¿Vale? Pero bueno Mi gente Voy a grabar ahora Todo el tema de Los vídeos para el domingo Ya que todavía no he grabado Bueno he grabado cosas Pero no lo he montado como tal ¿Vale? Así que sin más Os estaré por aquí Leyendo los comentarios Como todos estos días Me encanta que estéis ahí Tan ilusionados Como yo en este aspecto Porque os lo digo Os lo veo en el tema De los comentarios En el vídeo de ayer De repente hay Ciento y algo comentarios Es como joder que locura Cuando en un vídeo normal Hay 20 o 30 Y en el de ayer 100 comentarios Yo no quepo en mi de gozo Pero bueno Mi gente Sin más lo dicho Ahora soy el doble de peligroso Que perdón Si no me he puesto a hablar Del tema del escudo y tal Es como Es que si digo cosas Pues ya sería revelar demasiado ¿Vale? Pero vamos a poder estar jugando Con los dos Uno va a tener que estar En una posición Y el otro en otra posición Cuando estemos jugando ¿Vale? O sea lo dicho Es que no voy a decir mucho más ¿Vale? Eso ya que cada uno lo interprete Igualmente lo veremos el domingo Aunque te digo una cosa Yo esto lo estoy grabando Horas antes o días antes Pero yo no sé Cuando se va a publicar esto O sea yo voy a publicar esto Cuando me digan Que puedo publicarlo Y cuando me digan Es cuando yo públicamente Vea de parte de Remusis Que se ha publicado Pero bueno Mi gente Sin más Me rollo mucho Adiós Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.